Y lleva por título Tatis. Gustavo Tatis Guerra es hoy por hoy, y ante la ausencia frágil de su coterráneo Juan Gosaín, el mejor cronista que tiene el periodismo colombiano. Desde hace años, sin tener que subirse a los pedestales de la gloria efímera que los bogotanos le dan como vigajas a los periodistas cartageneros, Tatis se ha ido encaramando por calidad, solvencia, y sobre todo por la poesía que parece brotar de las parrafadas que escribe. Hay dos libros suyos de los últimos años que han permitido conocer los vericuetos e intimidades de dos personajones que tuvo la costa y de los cuales Colombia entera se enorgulleció, Alejandro Obregón y Lucho Bermúdez. Escritos ambos como biografías, pero impactantes en los lectores como crónicas al infinito, nos han permitido al resto de colombianos que solo nos atragantamos de los titulares mitificadores de la prensa bogotana conocer el mundo de ese par de artistas, de oficios opuestos, de orígenes sociales extremos. Pero no es la facilidad y disciplina investigativas de las que hace Galatatis lo que captura lectores por millares desde sus crónicas en las páginas del Universal, donde escribe casi a diario, como lo hizo alguna vez García Márquez, quizá sentado en el mismo escritorio de la reacción del periódico cartagénero. Tatis Guerra es pegajoso porque su narrativa está impregnada de poesía. Sus frases surgen no con la fuerza del volcán del Ruiz, sino con la suavidad y misterio del volcán de lodo del Totú. Ellas, gracias al manejo impecable del idioma, rinden tributo a la capacidad cuentera de las sabanas costeñas de donde es oriundo y se tornan en inolvidables para quien las lea. Por estos días, Tatis Guerra anda por Cali, deleitando con su hablar cantarino como parte de los preludios del festival de poesía que organiza la Secretaría de Cultura. No debiendo ir hasta los recintos donde habla, espero verlo sentado frente a un plato del guiso tulueño que todavía nos cocina Rosalba. La novela de el peruano Carlos Enrique Freire, El miedo del lobo, y titulada La novela de Sendero Luminoso. Del horroroso mundillo de la guerrilla de Sendero Luminoso, cruel y desviadada agrupación comandada por Abimael Guzmán o el comandante Gonzalo, es muy poco lo que sabemos en el resto de Latinoamérica. Solo recordamos la fotografía de su máximo dirigente bramando detrás de las rejas de una cárcel donde tal vez Montesinos lo había metido con traje a rayas de presidiario. Pero como de sus excesos y atrocidades, de sus matazones de niños hambrientos, de su régimen de terror que ejerció por las sierras y selvas peruanas, muy pocas veces pudimos profundizar, se corre el riesgo de que la olvidemos. Ahora, el novelista Carlos Enrique Freire, quien se presenta como un antiguo oficial de infantería y ha coqueteado en algunos premios literarios, trata de descubrirnos esa verdad y, aunque sabe escribir, no sabe armar una novela y chapucea con un tema tan importante, tan atrayente y, en especial, tan novedoso como herramienta para poder estructurar el crucigrama en que se ha convertido su patria. Freire narra con fuerza, pero como no parece que hubiese leído a José María Arguedas en Yaguar Fiesta, atiborra pendejamente, con notas de pie de página aclaratoria, los términos usados por los peruanos de la sierra. Así y todo, la novela resulta atrapadora porque al descubrirnos el mundo atroz de Sendero Luminoso, su personaje central, el guerrillero Aquiles, toma tal vigor que supera al narrador y lo obliga a dar vueltas innecesarias a su novela, pero también lo endereza cuando se vuela de la guerrilla y emociona con su reencuentro con la realidad que en el monte no le dejaron conocer porque fue incorporado como un niño prisionero. Allí debía haber terminado la narración, pero como Freire es militar y piensa como tal, vuelve y traspapela el hilo al final, convirtiendo a Aquiles en sapo del ejército del Perú, casi que hasta destruir al mismo personaje tan inolvidable. Una novela desdibujada, quizás desequilibrada, pero tan impresionante al informar sobre Sendero Luminoso que se hace indispensable leerla para descifrar al Perú y sus mitos modernos.